histórico, un nuevo récord, como nunca antes, el envío de las remesas desde los Estados Unidos. El envío de remesas desde Estados Unidos a México alcanzó un máximo histórico, un nuevo récord, 40 mil 600 millones de dólares, un aumento nada más y nada menos que del 11% respecto al año anterior. Tan solo en el mes de diciembre del 2020, las remesas aumentaron 17% al sumar un envío adicional de 3 mil millones de dólares con respecto al diciembre anterior. Y la tendencia sigue en ascenso, amigas y amigos. Según el presidente López Obrador, en enero del 2021, las tendencias siguen hacia el alza. Hablar de 40 mil millones de dólares, amigas y amigos, en perspectiva, es hablar de cerca de un billón de pesos al año. 350 dólares mensuales para 10 millones de familias mexicanas. Casi 7 mil pesos al mes. Es decir, más que la economía de varios países de Centroamérica y de Sudamérica. Más que la economía de un estado. Casi 10 veces el programa de pensión para adultos mayores en México fue el envío de remesas en el año 2020. 40 mil millones de dólares. Según el Banco de México, en contexto y en esta perspectiva histórica, según el Banco de México, en 2001, el monto anual de las remesas, es decir, ya hace 20 años. Era de apenas 8 mil millones de dólares. El alza siguió hacia el 2008, siguió creciendo hasta alcanzar 23 mil millones de dólares. Es decir, del 2001 fueron 8 millones, 8 mil millones. En 2008 fueron 23, es decir, pasamos del 8 a 23. En 2009 bajó. Recordemos que la gran crisis, la gran recesión del 2008, entonces bajó de 23 a 19 mil millones. A partir del 2009 no ha dejado de crecer el envío de envío de remesas de los paisanos desde Estados Unidos hacia México. Fíjense ustedes que en dos mil dieciocho fue de treinta mil millones de dólares. En dos mil diecinueve treinta y tres mil millones de dólares y ahora en veinte veinte cuarenta mil seiscientos millones de dólares. Pasamos en resumen de cerca de ocho mil millones en dos mil ocho a cuarenta mil seiscientos millones de dólares en veinte veinte. Yo creo que vale la pena también poner las cosas en su debido contexto, Miguel Ángel Amigos. Estamos hoy en la peor crisis económica en desde precisamente desde hace diez años. Todos los países del mundo cayeron, este sí es un dato particular, que todos los países del mundo cayeron, lo hemos comentado, no nada más es México, cayó Estados Unidos, cayó Europa, y cayeron todos los países del mundo, excepto China, en este precisamente en este contexto. Más de noventa países del mundo en recesión. Eso sí no había sucedido nunca. Este contexto le agrega aún más relevancia al registro del envío de remesas. Incluso al inicio del año pasado se pronosticaba durante el inicio de la de las medidas de contención por la pandemia en Estados Unidos en marzo, en abril, en mayo, se pronosticaba que el envío de remesas se iba a desplomar. Incluso recuerdo particularmente el artículo del Banco Mundial que decía las remesas caerán 10 por ciento. Fallaron los pronósticos, se equivocaron, las remesas aumentaron, pero hacia el alza 11 por ciento en el año 2020. Y eso me me lleva también a la reflexión rápidamente y con esto concluyo Miguel Ángel Amigos sobre cómo en Estados Unidos pues se ha implementado este programa de estímulo fiscal que está, que ya se implementó, que incluía el envío primero de un estímulo fiscal, mil doscientos dólares el envío de cheques a todos los estadounidenses prácticamente. Después fue otro, aún con el presidente Donald Trump, de seiscientos dólares y ahora el presidente Joe Biden está argumentando a favor de un nuevo paquete de rescate económico con un registro de más de un trillón de dólares. Ese plan que etiqueta el American Rescue Plan incluye también otro envío de mil cuatrocientos dólares a la mayoría de los estadounidenses. Entonces vale la pena destacar este contexto, contexto de la peor crisis económica. Vivimos en una doble crisis, crisis económica, crisis de salud. Entonces, aún en ese contexto, las remesas siguen creciendo, Miguel Ángel Amigos. Entonces vale la pena destacarlo como la mayor fuente de ingresos en nuestro país y cómo ha logrado esta fuente de ingresos subsistir a pesar de las características tan particulares de esta crisis. Esta es la reflexión, Miguel Ángel, qué gusto saludarte. Buenos días. Oye, Mario, yo te pregunto, Mario, este... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!